Bueno, listo. Hablando de millonarios, empezamos con otro capítulo. No, yo a mí no me gusta el fútbol. Me gusta la montaña. Pero toda montaña, sí. Si usted fuera hincha de un equipo, ¿cuál sería? Si fuera hincha de un equipo, del Cocuy. Cocuy Fútbol Club. ¿Será que tiene equipo en el Cocuy? Yo creo que sí. Tiene un equipo de fútbol que va acá. Combo municipal, Cocuy. Bueno, hoy estamos, volvimos con la cordada. Hace rato no grabamos. A pesar de que han tenido capítulos cauchollas, hace rato que nosotros no nos veíamos. Como dos meses. Como un mes y medio. ¿Pero por qué dicen eso? Como un mes y medio. Pero es irrelevante, sí. Y hoy estamos con un invitado. ¿Quién lo va a presentar? Mario, por favor. Mario, que es un parcero. Vamos a hacer un resumen. Pero vamos a presentar al señor Andrés Navas, alias Burro Chiquito. ¿Adiós qué? Burro Chiquito. Y tal vez le preguntamos por qué. Hágale, hágale. Que hay curiosidad. Burro Chiquito. Burro Chiquito es un abogado. ¿Un abogado? Pero le decimos Burro Chiquito. O sea, aquí en adelante le podemos decir Burro Chiquito. Sí, Burro Chiquito. Sí, Burro Chiquito. Sí, no pasa nada. Sin problema. Y Andrés es un duro y además, bueno, lleva haciendo montaña hace unos años, como digamos que 10 años, pero el señor es muy buen amigo de los señores de parques nacionales. Entonces nos va a hablar un tema del por qué. Bueno, de muchos temas vamos a hablar, pero el señor Andrés la tiene clarísima con la vuelta a la Sierra Nevada de Coquí y Huicán. Y bienvenido, señor. Gracias, gracias. Gracias por la cerveza, sobre todo. Es ginger. No, es cerveza. Y está deliciosa. Ustedes son buenos ancianos. Chévere que exista este espacio. Me gusta mucho. Me siento dentro del gremio y bueno, yo... Sí me siento revolucionario, de alguna manera, porque estamos siendo muy mancillados, estamos siendo arbitrariamente tratados por una porquería de autoridad que no es sino represora. Miren, las autoridades del país deben pensar que están para construir nación. Así de fácil. Y cuando se quiere construir nación, pues hay que educar. Bueno, parques es la antítesis de ese concepto. Parques reprime. Es increíble. Todos los parques nacionales de los que se jacta Julia Miranda, otra directora de la entidad, que logró sacar adelante, están cerrados. Entonces, lo que hizo realmente Julia Miranda y que han venido secundando los subsiguientes directores, directores de parques nacionales, es manteniendo los cerrados. Entonces, realmente lo que el país ha logrado con la nación, para hablar de personas, ha logrado es perder territorio. Entonces, todo el territorio que supuestamente hemos ganado en pro de la ecología, que no es sino un discurso barato de los políticos, en realidad lo ha perdido la nación, nosotros, los caminantes, los que amamos la montaña, los que queremos estar en dos sitios que hoy en día están mutilados, están cercenados, están cerrados. La mierda. ¿Se pueden decir roserías? Todas las que quieran, mi puta. No, para el esporte. Qué pena, qué pena. Inspírate, inspírate. Tranquilo. No, no se volverán a pesar. No, mire, no, qué pena por la grosería, porque, como dice mi señora, se pierde fuerza cuando dices groserías. Voy a mejorar. Acá no. Y realmente, no, realmente Parques Nacionales es una vergüenza, es una tristeza y es una amargura. Y es estadístico, usted mira, coge la página y mira todos los parques y el 80% de los parques nacionales hoy está cerrado. Restringidos. Es cierto. No, están cerrados. Hay algunos que están restringidos. ¿Sí? Y hay otros, por ejemplo, el otro día mire y la Sierra Nevada de Santa Marta dice abierto, y dice abierto solo por una porquería de contrato que tienen para subir a Ciudad Perdida. Entonces, por eso dice que está abierto. Es la única ruta autorizada. Es ridículo. Está abierta una ruta que cuesta un carajal de plata hacerla. ¿Sí? Que hay que hacerla y que me parece un, digamos, es un ejemplo de lo que podría hacerse en todas las demás zonas. Sí, porque todas las demás zonas además son influenciadas por comunidades indígenas. Ese es un buen ejemplo de una buena explotación económica. ¿Sí? Yo no sé. Entiendo que esa plata está bien repartida. No he auscultado a profundidad. Pero bueno, ese es el ejemplo y el panorama realmente de los parques nacionales de Colombia es una porquería. Es una porquería. Obama, en un documental que está hoy en día en Netflix, dice que los parques nacionales son para las personas. Pero no es porque lo diga Obama que esa frase debería imperar. Es porque es obvio. Los parques deben ser para las personas. Ah, claro, yo no puedo negar que somos detractores y que somos sucios y que no cuidamos. Y que es la mayoría. Pero hay que educar a la gente. Obvio. Y no se educa reprimiendo y cerrando. Y por eso el legado de Julia Miranda, otra hora directora de parques nacionales y hoy representante de la Cámara, es una vergüenza. Debería preocuparnos el criterio de los colombianos. Que la elegimos como representante de la Cámara bajo el ardid y la mentira de que ella es una ecologista per se. Pero esta vaina se está convirtiendo en una vaina muy seria, hermano. Es que es una inspiración bacana. Usted está hablando de parques. Por lo tanto, entonces uno se mete en el cuento y usted tiene toda la razón. Puede seguir diciendo las palabras. Hace dos semanas estuve en un parque de Colombia, que creo que está medio bien manejado, que lo hicieron parque Malpelo. Santuario de Fauna y Flora Malpelo. Es muy difícil llegar allá. Y allá lo que pasaba es que había mucha pesca ilegal. Entonces se encargaron todo en la gestión de parques. Se encargó para que si fuera un Santuario de Fauna y Flora, está prohibida la pesca, obviamente. Pero no está restringido el ingreso. O sea, es muy difícil llegar, pero pues uno pagando ahí con el barco. Está restringido porque es carajal de plata para llegar. Sí, obvio, pero pues porque allá no hay nadie. O sea, no hay vía, no hay nada. Hay unos sitios muy hermosos para bucear. Bucear, claro, eso es lo que estamos haciendo. Pero se puede ir, ¿sí? No es como que esté prohibido como subir al cojo. No, se puede ir y estar autorizados dos barcos para entrar allá y para bucear. Venga, venga, lo interpelo, hermano. Se puede ir. Interpélelo. Venga, venga. Se puede ir a todos los hijueputas parques del país. Yo los autorizo. Se mantiene la razón. Sí, no. Se mantiene la razón. ¡Bravo! Bien, vamos. ¡Bien, vamos! Usted también va. No, hay que ir a todos los parques. A todos los que están cerrados con más veras, ¿sí? Y me he metido muchas veces en todos los parques. Hace, no sé, 20 días dormí en la laguna de... No, no, de Iguaque no, de Siecha, que está prohibida. Sí. Está prohibido. Eso está en chicas. Está prohibido acampar. Pues a mí me encanta violar la norma y fui y me pegué una acampada, lo más de bonita, una caminata muy sencilla, entrando por otro lado y salí por los de parques, por donde los parques me salieron los dos sabuesos y ya. ¿Cuál es la conversación cuando se encuentran con ellos? Uno los torea y ya. ¿Cómo es la conversación cuando se encuentran? No, pero ¿y ustedes de dónde vienen? Yo, nosotros venimos de allí. ¿Ah? 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 Yo no conozco más allá. ¿Pero qué? Pero ya no es... Ustedes vienen... Y uno le saca el cuerpo y ellos finalmente terminan diciéndole, bueno, pero respetemos las normas. Y uno, ah, sí, sí, claro, chavo, te vi, hasta luego. Y salimos y ya. Es gente que tiene el ADN de la represión, ¿sí? Y de joder. No, 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 no es gente... En la mayoría yo pienso que... Al final, también son funcionarios que están trabajando y les dicen, ustedes tienen que... Sí, al que se aparezca ahí, ustedes tienen que llegar... Cumplir normas. Incluso hay normas que dicen que le comisan el equipo a uno, ¿sí? De verdad. No, 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 eso no se puede hacer. Pero yo he escuchado a varias personas... Y lo siguen haciendo. Y lo han decomisado. Es más, escriban en los comentarios a los que le han decomisado porque hay varios que me han dicho, me quitaron los crampones, me quitaron los crioles. En el sector de las brisas, en el sector del... No, el risco. Entonces a esa gente hay que denunciarla porque está abusando del poder. Y eso sí puede ocurrir. El abuso del poder, pues, es de todos los días. Hay que considerar que los funcionarios de parques nacionales no son autoridades de policía. No son autoridades de policía. ¿Ok? Ellos no son policías. Entonces ellos pueden pedirle a usted identificación y ya. Y eventualmente pueden iniciar una acción administrativa contra usted. Que tiene un procedimiento largo y tendido. A mí ya me han tomado los datos y me han hecho dos actas con las que se inicia una investigación administrativa y estoy esperando que me notifiquen. Como que me tienen miedo allá. Es chistoso porque hay un amigo, bueno, todos lo conocemos. Kelman ha hecho unas muy buenas tomas con dron. Y supuestamente en parques nacionales, especialmente en el parque Los Nevados, está prohibido hacer tomas con dron. ¿Cierto? Pero lo chistoso es que al MAN lo contrataron del servicio geológico colombiano para que al MAN le pase todo ese material audiovisual a servicio. Bueno, a esa vaina jerógica. ¿El Guillermo? No, J. Álvaro. J. Álvaro. Vamos a traerlo. Y resulta que el MAN es contradictorio porque con esas imágenes hicieron el estudio del cráter de ahorita acá donde estaba activo en el Arta Naranja y toda la cuestión. Y al MAN también estaban abriendo un proceso por meterse a ese nevado por hacer las tomas. Pero qué contradictorio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Eso es... Estupidez. ¿Estupidez? Sí. Aparte de estupidez, es interés. Se llama parques. Y parques, interés, ¿por qué? Parques igual estupidez. Uy, qué. No, pero sí, 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 es verdad, es raro porque es prohibido tomar... Oportunismo. Y hace poquito hicieron una reunión con la artista de la que hablaba Andrés Cruz la vez pasada. Con Natalia Barragán. Y ella se apoyó en todas esas tomas para poder hacer una imagen bien hechecita de lo que es todo el nevado. Entonces, ¿qué? El nevado del Tolima por todas sus caras. Pero ahí sacamos unas imágenes bien bonitas de la vuelta a la sierra. ¿Quién estuvo también allá con Otálvaro en Santa Marta? Se encontraron, ¿cierto? Ah, ¿cómo fue esa cosa? ¿Cómo fue ese encuentro allá? Espere, pero venga. Pero, claro, no sé, él hizo Simons. Quiero preguntar. Ah, ok, me lo encontré, pero no sé quién es Otálvaro. Ellos estaban bajando, ellos también, y supe que han estado en Simons. Y dije, pero, ¿cómo así que fueron a Simons y no fueron al Colón? Pero, venga, yo quiero preguntar una cosa. ¿Hace cuánto hace montaña, Andrés? Yo empecé en el 2014. Pero cuente por qué comenzó a hacer montaña. Sí, o sea, ¿usted qué hacía en el 2013? No hace ni miércoles. Sí. Yo soy muy joven para la montaña. Usted seguramente es más viejo que yo en lo que hace la montaña. Y en la vida también. En la vida también, sí. En la vida también. En la experiencia. Es que ese man se graduó de abogado casi que cuando yo nací. Ah, total. No, invente, no invente. Usted es muy viejo, Mario. Usted nace mucho antes. No sea miércoles, no me haga quedar mal antes de subir. Pues estamos cucho. Bueno, deja la cédula. Exacto. Deja la cédula. Yo empecé a hacer montaña hace... No, invente, Mario también. Hace nueve años porque el fútbol comenzó a decirme, hey, ya no sirves. Sí, era futbolista. Yo jugaba a fútbol. Era más suplente. Bueno, yo realmente iba por el tercer tiempo. Ah, que sí se nota, vea. Miren, miren, miren. Uy, si quieres comenzar. Ya viene, ya viene más. Ya viene más. Viene el cuarto tiempo. En un partido estamos jugando contra el máximo goleador de fútbol colombiano, que se llama Sergio Galván. Claro. Él estaba jugando en el Nueva Granada. Su amigo. Él estaba jugando en el Nueva Granada como padres de familia y todas esas vainas. Y el hombre... Yo jugaba con el Cervantes, él jugaba con el Nueva Granada. Uy, yo jugaba con el Cervantes. Sí, en el norte, pero mis hijos. Uy. O sea, es que ustedes tres pueden ser mis hijos. Sí. No, nosotros vivimos en el Cervantes. ¿Cuántos años tienen los hijos? Mis hijos tienen 37, 35 y 20 y pico. No, yo soy más joven. Ellos pudieron haber hecho bullying a usted. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 30. ¿Usted? 34. ¿Y usted? 41. ¿41? Fue profe de sus hijos. Sí, fui profe. No, no, a los tres hubieran podido ser mis hijos. Faceros, sí, sí, sí. Entonces, no, jugaba en el Cervantes y... Yo soy del Cervantes. Ok. Ey, Cervantes Norte. Sí. Hablemos del Cervantes. Ok, ok, ok. ¿Se lo jugaba a fútbol en el Cervantes? Claro, cuando estudiaba, sí, claro. ¿De portero? De portero, sí. ¿De qué? Más o menos. ¿Por qué jugando? Ah, no, usted es más joven que mis hijos. Sí, claro. 30 es menos que 30. Mis dos hijos salieron de allá. ¿Viste? Entonces... Era su pleno, hermano. No, desviamos, no desviamos. Espera, espera, hágale, hermano. Era su pleno. Sí, sí, venga, venga. Hágale, hermano. En serio, yo. Coge la palabra. Ey, gracias, chino. Ya vienes para acá. ¿Jugaba fútbol con Galvan Rey? No, 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 no. Ese fue el que acabó con mi autoestima. Porque íbamos 1-1 con el Nueva Granada, padres de familia. Y yo entré. O sea, yo entré, yo entré. Uy, va a estar re fastidioso. Venga, venga, yo entré y perdimos 4-1. Y los tres goles entraron por mi lado. Yo dije, no, no, dejemos esta vaina. ¿Y usted jugaba defensa? Yo era marcador derecho. Bueno, lo que marcaba. Ah, no, o back central, no sé. Finalmente dije, no más. Y dije, ¿y ahora qué carajos hago? Y dije, yo tenía en mi cabeza hacer el Aconcagua. ¿Desde esa época o antes? Desde mucho antes. Y tenía... Pero el objetivo estaba largo. Muy visionario. Muy ambicioso. Sí, claro. Bueno, tenía 94 kilos. Hoy en día tengo 78. Estaba gordito. Estaba hecho un marrano. No tenía que hacer. Y así jugaba. Con razón Galvan Rey. Porque entran los goles ya. Y Galvan Rey con 60 kilos así. Entonces, dejé la vaina y me puse a entrenar. Bajé como 14 kilos. Y me puse ese propósito. Y en enero del 2015, hice, y me pusieron el sello aquí. Hice Aconcagua. Entrené, entrené en lo que nos convoca hoy, en el Cocuy. Sí, hice tres cumbres. Hice el pan de azúcar. Hice el Cóncavo. Hice el Ritacuba antes de irme para Argentina. Y en Argentina, en la primera hice Aconcagua. ¿En cuánto tiempo hice esos tres en el Cocuy? Ya había bajado harto. O sea, yo empecé como en julio a entrenar. Y en el 31 de octubre, el 30, el 29, hice pan de azúcar. Y a los dos días hice Cóncavo. Yo fui re bien. Bacano. Y al mes hice Ritacuba. Ritacuba. Uy, es que entrenas este entreno re duro. Sí, sí, sí. Y me fue bien. Se mentalizó. Yo creo que se sube con la cabeza. Sí, claro. Y bueno, a los 52 años uno tiene algo de cabeza. Algo, algo. Entonces, eso ayudó. Y bueno, uno a la Concagua me fui con un piano encima. Porque le conté a todo el mundo. Y yo cuando le conté a todo el mundo, después dije, mierda, ¿qué hice? Ahora me toca. Ahora, ¿cómo voy a decirles que no lo hice? Cuando llegué a la Combre, yo creo que me quité el piano. Y Galvan Rey estaba allá arriba. Sergio Galvan Rey. Haciendo la 21 ahí. Tapaba Oscar Córdoba. Uy, rey. En el Nueva Granada. ¿Y en el Cervantes? No, en el Cervantes. El Mago. El Papá del Mago, ¿sí? El Papá del Mago. Algo así. De un campo, de un campo. Algo así. Y bueno, quedé enamorado de las montañas. Yo, después de haber hecho Concagua, yo supongo que si no hubiera hecho Cumbre, las vainas hubieran sido diferentes. Hice Cumbre y me enamoré de esa vaina. Y a partir de entonces... Que lo enamoró, que lo enamoró de la montaña. Que se sufre como un hijo de puta. Pero se sufre porque no se le agarra. Muy inspirador. Porque a uno le gusta. Claro. Después uno entiende que el sufrimiento es más una forma de ver las cosas. ¿Sí? Y ya. Me gustó y cada montaña me gusta, cada montaña la sufro. Monserrate es una mierda. Yo entreno Monserrate, hermano. Tú Monserrate. Yo subo dos veces al Monserrate de la semana. Y cada vez que voy, subo dos veces. Y es una miércoles. Y en bicicleta subo patios. Y patios es una miércoles. Y todas las ciudades son una miércoles. Pero las disfruta uno. Es una... Miércoles. Satisfacción. Es una miércoles. No, es una... La montaña es una satisfacción. Ah, yo pensé que parques. Esa es una insatisfacción. Es una parques. Vamos a cambiar. Y de dónde viene ese nombre, ¿cómo era? Burro Chiquito. Burro Chiquito. Oiga, sí, eso es importante. Eso es muy importante. No, eso es sencillo. Mi primera esposa. Eseía Burro Chiquito. Epa, epa, epa. Esas conclusiones. Maestro el burro. Maestro el burro. O sea, yo quisiera que fuera por ahí, pero... Pero no es por ahí. El chiquito. Los chiquitos iba a ir. A ver, hermano. Perdón, perdón. Algo así. Un día... Está bien, está bien. Un día me corté el pelo y quedé con Capul. Y mi esposa... Quien fue mi esposa, en ese momento era mi novia, me dijo que parecía un burro chiquito, por el pelo con Capul. Y desde ese entonces, desde ese entonces, desde ese entonces, yo dije, joder madre, si tengo alguna empresa, yo soñaba con hacer cine y dije, bueno, si algún día tengo una productora de televisión o alguna joda, le voy a llamar el burro chiquito. Burro chiquito y desde entonces, desde que comencé, creo que fue como el tercer o cuarto capítulo que comencé, película, video que tengo en el canal, comencé a ponerle burro chiquito. Y me gusta, me gusta el nombre. Así de fácil. O sea, usted tiene un canal de YouTube donde sube sus... ¿Cómo así, hermano? ¿Usted no me lo ha visto, hermano? ¿Cómo así? Burro chiquito. Confírmelo, confírmelo. ¿Cómo así? ¿Me qué? Póngalo, eso, bacán. Andrés, Andrés, Andrés. Sí, para que lo sigan, para que se suscriban. Andrés Felipe, Andrés Felipe Navasarias, y ahí está todo el canal y tengo como 40 videos. Andrés, ¿en qué año fue que cerraron el Cocuy? 2014. ¿Tuvo que ver lo de la jugada de fútbol de esos manes? Eh... Encima del... No, 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 no. ¿Fue un detonante para...? No, 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 lo de la jugada de fútbol fue en el 2016. Ok. ¿Sí? Yo para ese entonces, yo recuerdo que acababa de pasar e hice mi primer Tolima. Por la Sur. Y dije, viejo, tengo que demandar a parques nacionales porque lo que están haciendo es una arbitrariedad. Esa es mi página. A ver si me la miran. Sí, la van a estar en vivo, hermano. Suscríbanse. Pero la gente lo va a ver, lo va a ver. Sí, lo va a ver. Bueno, entonces los invito a que vean una cantidad de cumbres y, bueno, y de intentos. Denali es un intento. Tengo tres vueltas a la sierra. Qué belleza. Y especialmente la segunda. Esa tiene unas imágenes muy bonitas, pero la mejor es la... Esa. La... Esa. 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 ¿El celular? ¿Cómo? Esa es la primera. Mira. Ah, ya, 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 ya. Ese celular me ha costado un carajal de plata, hermano. O sea, un carajal de plata. Severas Tomás. Qué buenas Tomás. Miren, 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 miren la laguna de... ¿Y usted lo recuperó? No, marica. ¿Baila? No, 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 no. Severas Tomás. Esa es la laguna de la isla y ahí se ve el sendero de la sierra, ¿no? Iban unos señores de parques, iban caminando y cogieron el celular. Por eso no lo encontró. No, no, no. Por donde se me perdió, en realidad... ¿Se le fue para abajo? No, es un lugar... Se había perdido. Me perdí. Ah, ya. Me salí del camino y no le creía al GPS. Y se me cayó y después... Qué lindo ese. Mire esa laguna. ¿Para el cojínos? Bueno, no, ese no es el valle. Ese es debajo. Ahí ya está cuando usted... Ya ahí tiene hongos en la cabeza. Uy, esa vegetación. A mí cuando fui al cojínos de la laguna grande de la sierra, casi me matan por lanzarle una piedrita al lago. ¿Serio? Casi me matan. ¿Quién? Los guías de parques. Que no se puede botar tan... Los guías maricas. Saco yo una piedrita y decía así, traje... ¿Qué está haciendo? Súbase para acá. Se está interfiriendo con yo no sé qué. Yo solo estoy tirando una piedra. Sí, es una piedra. O sea, aquí no caen piedras. Todas las noches. Yo dormí una noche ahí, una noche ahí y cayeron una cantidad de avalanchas. Espectacular. Eso es normal. A ver. Metieron un regaño. Por culpa de eso ya está todo erretido. Colón. Colón. Pero ese sitio, ese es la... Por eso ustedes me invitaron acá, por la Vuelta a la Sierra. Sí, sí. Demasiado lindo. Miren el Itacúa Blanco. No, demasiado lindo. Ese es el pico sin nombre. Ok. Cinco mil algo. Sí. Tremendo. Y ahí hay una placa de un muchacho que murió. ¿Era extranjero? ¿Era extranjero? No. No. Él era, él era, mire, él era, él era, él era, blancanitos le decían. Polacos. Y dos polacos y blancanitos murieron porque se cayeron. Y uno logró hacer cumbre. Fue y avisó. Vinieron a rescatar los cuerpos y no los encontraron. ¿Qué? Imagínese usted. Y de ahí está la placa. Vea. ¿Blancanitos? Se llama Jairo Osvaldo Guerrero. Blancanitos. Le decían, le decían blancanitos. ¿Y los siete enanitos? Pues es una especie de, a ver, hermano, qué ríe, hermano. Blancanitos y los enanitos. Claro, blancanitos. Blancanitos. O sea, los siete enanitos, los siete enanitos es más o menos. Es un burro chiquito. Burro chiquito es bacano. ¿Ese es el castillo? No, no, chino. Ese es el ritacúa blanco. Ese es el norte. ¿Ese es el negro, no? Ese es el negro. Ah, el norte. Ahorita aparece el negro. Esas son fotos de noche. Ese es el pico sin nombre. Ese es el blanco. Ese era el negro. Sí, era el negro. Sí, era el negro, sí. Sí, era el negro. Miren esa fotografía tan bonita. ¿Se fue solo a esa? No, no. Ahí voy con un amigo que se llama Edwin Herrera. Ok. Burrito grande. Burrote. Era el burrote. Ese es un secreto en la montaña. Ahora sí todo tiene... No, qué belleza, tremendas tomas. Ahí está el canal para que se suscriban, muchachos. Andrés Felipe Navasarías. Dos videos que tienes muy bacanas. En ese trayecto que viene hay unas tomas del Valle de los Pañuelos hermosísimas. Si usted adelante un poquito. Ahí tengo una GoPro que tiene una estabilidad. Mire usted la estabilidad. Sí, está bacana, está bacana. Sí, pero más adelantico, adelántelo un poquito, hermano. Ahí, ahí, mire, mire, mire. Y ahí salimos al Valle de los Cojines, que es un sitio muy hermoso. No, hermano. Pero si ven, ahí está el castillo, por el que me estabas preguntando. A mano derecha está el castillo y a mano izquierda está el castillo y a mano derecha están San Pabrines. Ok. Mírelo, ahí está. Mire, por lo menos eso, cómo va a estar cerrado eso. Se parece a Perú, güey. O sea, esa es una verdad. Hay unos pasos así de Perú. Cómo va a estar cerrado un lugar tan bonito, güey. Que esté cerrado eso, es una vergüenza nacional, internacional. Esa vaina debería estar en La Haya. Deberían mandar a la cárcel a quienes tienen cerrada esa vaina. Y quien cerró eso fue Julia Miranda. Todos los extranjeros que hablan, uno le toca el tema de Cocu y dicen que qué tristeza por los colombianos. ¿Qué es eso? Mire esa vaina. No, es que es espectacular, es demasiado lindo. Qué belleza. No, mire su canción. Julia Miranda. Mírenla. Julia Miranda. Aplaudida. Ahí está. Ahí está. Ay, Londoños, prima. Cámara de reflexión. Es que era Londoño, es una porquería. Bueno, llama, espera, llama a mi prima. Aquí en este punto hay que decirle, hermano, falta de criterio o manipulación. Yo no tengo ni idea. Bueno, Julia. Van de la mano. Van de la mano, ¿sí? ¿Cómo esta mujer logró engrupir al pueblo colombiano para que la nombren? ¿Engrupir? Sí. Sí. Sí, creo que está bien expresado. Engañar. Sí. Sí. Engañar a los electores y salió elegida como representante a la Cámara. Y ojo, la señora, ojo, lo que voy a decir podría costarme la cárcel, ¿sí? Pero no me va a costar porque es verdad. La señora es una mentirosa. No, 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 yo no lo digo, para mí no es presunta, es mentirosa. ¿Por qué? Porque dijo mentiras a la opinión pública y en una resolución mediante la cual cerró las nieves, no la vuelta a la sierra. Son dos cosas distintas. Ustedes me invitaron por la vuelta a la sierra y yo salté a los glaciares del Cocuy cuando el tema este del partido de fútbol, ella en una resolución dijo mentiras, fácil, ¿sí? La mentira, ¿cuál es? Es que es tan fácil y es tan evidente que ella dice que se están haciendo estudios, ¿sí? Porque hay una evidente degradación del ambiente y demás y la verdad la dijo después ella misma ante los medios de comunicación y revista Semana tiene una nota que le hizo y ella dijo es que me tocó abrir la vuelta, me tocó abrir nuevamente el Cocuy sin que se pueda entrar a los glaciares porque si no lo hacía así, los indígenas Uwa no me lo dejaban abrir. Entonces realmente lo que ocurrió en esa resolución es un poquito el efecto sueco, ¿cómo se llama? Ok, se dejó manipular por la comunidad Uwa, es el verdadero problema que hoy en día tiene mutilada la Sierra Nevada del Cocuy. Hoy no podemos acceder a los glaciares viejos porque Julia Miranda se dejó presionar por los indígenas literalmente y dijo, bueno, está bien, abramos así y que haya tres senderos y que los senderos lleguen hasta el glaciar. Perdóname. Entonces en sí, ¿cuál es la realidad de por qué cerraron el Cocuy? Aparte de las mentiras. Ok, ok, digamos que yo, viejo, debe haber muchas versiones, voy a darle la mía. La mía es, se la puedo decir rápido, unos campesinos, no sé con qué intereses, tontos, algunos de ellos con plata, supongo que otros le jugaron a eso, dijeron inventémonos algún florero de Llorente y encontraron uno en el tema de la publicación del partido de fútbol, que ni fue partido de fútbol, ni fue degradante, ni hizo daño, ni no, no, o sea, a esos muchachos además los mandaron a la picota pública y ellos, total inocencia, estos campesinos dijeron cerremos, ¿sí? Y ellos cerraron y rompieron las vías, rompieron las vías, eso está publicando todo, ¿sí? O sea, ellos violaron la ley y nadie les hizo nada. Y hubo conflicto porque uno iba a pasar normal y salían ellos con solo los machetes. Estos son los campesinos, terratenientes, lo que sea, cerraron la vía. A la postre ellos se hicieron daño a sí mismos y le hicieron daño a su comunidad. Que quede claro eso, que quede claro eso. Porque ese cierre, si ha afectado a alguien, es a la gente de Huicán y del Cocuri, ¿sí? Porque el flujo de turismo disminuyó considerablemente. Y hoy en día está mutilado, además. Luego de eso vinieron los indígenas, que fueron invitados por los terratenientes, por los campesinos y dijeron, venga, únanse. Y ellos comenzaron a liderar ese proceso. Yo amo a la comunidad indígena, en general. He tenido en mi casa viviendo, durmiendo a aruacos y a nazas. Los nazas del Huila y los aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y yo puedo decir que amo a la comunidad indígena. Y en tal sentido, amo a la comunidad UWA también y la respeto. Pero pues no puedo desconocer que la comunidad UWA se ha valido de su ubicación y ha querido presionar al gobierno. Lo presionó, presionó a Julia Miranda. No jodió, no jodió, porque el santuario de los montañistas fue violentado y hoy en día está cerrado. O sea, el Cocuy está cerrado. Esa mentira de que tenemos tres senderos y que podemos llegar hasta el glaciar, eso es un dulce. Son pañitos. Eso es un dulce. El Cocuy está cerrado. O sea, no nos digamos mentiras. Vino la comunidad indígena, presionó y dijo, ni polchiras, no se entra al glaciar. Julia Miranda aceptó y desde entonces esa vaina se quedó así. Y dijeron, venga, revisamos en seis meses. Ya se van a cumplir diez años. Se acaban de cumplir diez años desde el cierre de la Vuelta a la Sierra, que es otro tema. ¿Ok? Porque son otros, es otra la... Los intereses. No, es otro el motivo y es otro, digamos, las circunstancias de hecho. No me den más cerveza porque voy a comenzar a olvidarme de las vainas. ¿Esa es la parte de Arauca? ¿Esa es la parte de Arauca, que es la otra parte de la problemática? Pero usted pasa por Arauca desde cuando entra a la Vuelta a la Sierra por el sur. Sí. Por el Alto de Cusirí. Ah, ok. Sí. Y de hecho usted va con su celular y comienza a aparecer la hora de Venezuela. Ah, sí. Se lo digo porque me pasó. Porque en la primera había perdido, cuando venía, había perdido el celular. Yo escucho varias críticas, incluso de las personas, algunas personas de Wiccan, hacia las comunidades indígenas, sobre todo los UBA. Entonces dicen que muchos de esos indígenas no saben ni siquiera qué está pasando en la sierra o en el glaciar. Y también están recibiendo como incentivos económicos y tal. Entonces sí es un tema como muy raro, ¿no? Porque al final colocan ahí los indígenas como… Sí, yo supongo que hay muchas perspectivas y digamos que muchas formas de ver el asunto. ¿Sabían ustedes que el Parque Nacional del Cocuy, Wiccan y Chita, se traslapa con un resguardo, con varios, con como cuatro resguardos indígenas? Ok. Ese… ¿Cómo dice? ¿Unión? Ese traslape. Ese traslape ocurre específicamente en toda la arista de la cordillera occidental. Occidental. Si me dejas mi… ¿Hay alguna forma de que yo les muestre allá? O sea, ese pedazo, ¿sí? Ah, ok, 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 ok. Juega. Juega, déjame jugar, exacto. Entonces, digamos que este pedazo, este borde es el vértice y ahí va el límite, ¿sí? Ahí va el límite del resguardo. Hasta ahí llega el resguardo. Ok. El camino de la Vuelta a la Sierra va por el valle, o sea, abajo, ¿sí? Por acá, todo este lado, todo este lado, todo esto va, por ahí va la Vuelta a la Sierra. Y ese resguardo también es parque nacional. Entonces, en teoría, digamos que la comunidad agua no tendría por qué referirse a este glacial, a la parte importante del glacial. No obstante, no tendrían por qué, porque no es resguardo, este pedazo no es resguardo. Este pedazo es parque natural. Ok. Ok. El resguardo está del otro lado. Ok. Pero con todo y eso, la comunidad indígena dijo, no entran al glaciar y no entran al glaciar. ¿Por qué? Porque es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Es el Dios. Porque es sagrado. Bueno, pues nosotros lo amamos y nos inclinamos ante él y todo lo que quiera, pero queremos caminar sobre él. O sea, es agua congelada, carajo. No, ellos están tomando realmente como caballito de pelea del asunto. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí estamos. La verdad es que... La verdad es tristísima. La verdad es que a Parques Nacionales Naturales le importa un culo. Ay, chévere decirlo así. Sí, sí. O sea, es grosero, pero así es. A Parques Nacionales le importa un culo resolver el tema. Sí, claro. Realmente le importa un carajo. Es que es trabajo. Es que es más fácil estar así. Sí, exacto. Entonces le importa un culo resolver el tema del glaciar, ¿sí? Y le importa un culo resolver el tema de la Vuelta a la Sierra. Joder, puta, güey. Venga, venga, rápido, les cuento qué fue lo que pasó con la Vuelta a la Sierra. Eso. Vamos a hacer la Vuelta a la Sierra. Venga, necesito que me motiven. Eso, eso, eso. Ah, bueno, y también a la sierra. ¡Joder! El 11 de septiembre, ojo, ojo, el 11 de septiembre, ¿sí? El 11 de septiembre del 2000, cumple mi hija, Julieta. Desde el 2013 se tomó, se firmó una resolución por, ¿adivinen quién? Julia Miranda. ¡Julia! Estamos en una clase. ¡Julia! Entonces, Julia Miranda firmó una resolución mediante la cual cerró, así, digamos, el sendero de la Vuelta a la Sierra al que le había metido plata, además, ¿sí? Porque hay una cantidad de señalizaciones y de, fundamentalmente, señalizaciones. Unos puentes absurdos y ridículos y ya. Los que se han caído. Sí, o sea, uno dice, aquí. O sea, es que estoy caminando por un sendero y depende, y de repente ve unos palos y dicen, ¿y esta mierda qué se cayó? Que no es un puente. Entonces, pero ahí se le metió plata, ¿sí? Y lo cerró porque como es un lugar que está dentro del resguardo indígena, los indígenas dijeron, hey, no me pasan por ahí. Pero es resguardo indígena, pero también es parque nacional, ¿sí? Entonces, digamos que, ah, bueno, hay que decirlo claramente, no es un corredor de circulación importante, nadie circula por ahí, no hay asentamientos, no hay vegetación, porque estamos hablando de un promedio de altitud de 4200 en promedio. Cuando baja, digamos que el Valle de los Cojines, que es de lo más bajo, está a 4200, entonces es muy difícil vivir ahí, aun cuando algunos campesinos tienen sus ovejitas por ahí, por ejemplo, ¿sí? Me encontré ovejas abajo del Ritabuca Blanco, en el Avellanal, pero en esencia es un sitio solo para que vayan los turistas a caminar. Obvio, para ver. O sea, es tímido usted, va caminando por acá y va, nieve por allá, nieve por acá, Juan María, está en un paraíso, ¿sí? Nieve por aquí, nieve por acá, si el clima lo deja. Ese no es un lugar con buen clima, hay que ir en enero, yo le garantizo. Y eso yo fui en enero y cuatro días nevando, dijo mi madre. Entonces, digamos que ese es un sitio que debería en este momento estar siendo explotado. Quizás en favor de la comunidad indígena, las paredes más hermosas para los escaladores de Suezca y aquellos que aman esa opción, está ahí. Espectacular. O sea, hermano, 800 metros, una pared de 800 metros en el Ritacúa Blanco y en el Ritacúa Negro. Pero, además, o sea, se les hace agua la boca a los americanos, a los europeos, al que usted quiera. Pero acá está cerrado. ¿Por qué? Julia Miranda. La mentira. No, 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 es que realmente, chévere este espacio, pero eso es una vergüenza. Sí, claro. No debería haber vergüenza. Es una falta de todo. Yo, mire, yo caminando llegué a la Laguna de la Plaza y realmente tengo un video en el que me pongo a chillar y me tocó forzarme a chillar. Pero yo antes de hacer el video me había puesto a llorar realmente. Eso es tan hermoso. Ahí está abajo. Esa, es esa. Uy, esa. Dicen que la laguna más linda que allá. Mire, hermano, es divina. Porque usted tiene unos picos al lado espectaculares. Bueno, yo me fui del lado de la montaña en mi primera vuelta. Lo hice por ese lado, ¿sí? Por el lado donde tienes el... Que estésse quieto, hermano. El de la plaza, el de la Laguna Pinta. O sea, por ese lado, por el lado, o sea... Por allá. Exacto, por allá me fui. Y es una miércoles. Por ahí, por ahí me fui. Pero realmente se aconseja ir por el otro lado. Pero por el primer lado que me fui está el Paso de Bellavista. En el Paso de Bellavista que está ahí en ese collado, donde está la L, no, chino. Donde está la L de Laguna. Ahí, ahí, exacto. Arribita, arribita. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ese es el Paso de Bellavista. Usted, si se sienta ahí, usted llega y mira para allá y encuentra, ahí ve la Laguna Grande de la Sierra. Y si voltea para este lado, está allá abajo la Laguna de la Plaza. ¡Qué belleza! Si tiene buen clima, ¿no? Obviamente. No es fácil subir por ahí, pero se puede subir. Entiendo que una niña murió de ese lado porque se resbaló y la montaña nos maltrata. La montaña nos acoge, la montaña nos enseña cómo entenderla y la montaña sabe que incluso nos puede matar porque hemos escogido esa opción. Los montañistas lo sabemos. Entonces, cada vez que alguien muere y todo el mundo empieza a rasgarse las vestiduras, que no jodan. ¿Sí? Nosotros, los montañistas, sabemos. Nadie quiere morir. El estilo de vida. Nadie quiere morir. Por supuesto que no. Pero puede pasar. Pero puede pasar. ¿Sí? Se lamentan todas las muertes, por supuesto, y se sufren y se lloran. Pero es parte de esa historia. Ese glaciar que está allá. ¿El de acá? Sí. Ya se está acabando, hermano. ¿Ese cuál es? Ese se llama Los Cerros de la Plaza. ¿Cuál fue el que se murió hace poquito que estaba al lado del castillo? ¿Hace poquito se murió uno? No, los glaciar del castillo y del Triángulo del Sur. Están ahí, hermano. Hay otro que se murió. Se murió hace poquito. No, el que está muriéndose es ese. El que estás diciendo es el de la plaza. Y ese que ves ahí grandísimo, hoy en día está mucho más reducido. En mi tercera vuelta subí con un lugareño y el chino se subió y se logró unas buenas tomas. Debe tener, no sé, una cancha de fútbol. Pero se está derritiendo y uno siente que el agua corre. Y uno dice, puta, venga, ¿cómo congelo esta vaina? La verdad es que todo eso va a morir. Eso es inexorable. Y sin poderlo ir a visitar. Pero va a morir solo. Sí. Deberíamos ir a acompañarlo. Pero no nos dejan. Entonces hay que ir y meterse. Hay que irrumpir. Hace poco me llegaron unas imágenes de un actual amigo mío que hizo una incursión hace poco al Ritacúa Blanco. En unas condiciones espectaculares, absurdas. Y hizo cumbre. Tengo el video ya hecho, pero por razones de estrategia. Del año. De logística. No lo he publicado, pero lo va a publicar. Coming soon. Buenísimo. Ahí en el canal. Eso es un documento. Coming soon. Coming soon. Es un documento muy lindo. Es un documento muy lindo. De una cumbre medio absurda al Ritacúa Blanco. Entonces, ese es solo un ejemplo de lo que yo vivo pregonando. Hay que irrumpir, hermano. Hay que mandarse. Yo celebro. La consigna es hay que meterse a todo sitio que prohíbe parques nacionales. Ahí hay que meterse. Y hay que amar la montaña. Hay que cuidarla. Hay que respetarla. Hay que traer todos los desechos que produzcamos. Eso no tiene nada que ver con el hecho de... Lo ilegal que significa ingresar. Vamos a irrumpir. Hay que irrumpir. Yo voy a seguir irrumpiendo. Y si me inician investigaciones... ¿Cuándo vamos a irrumpir? ¿Cuándo vamos a irrumpir? En el cocuy. Yo irrumpo tres o cuatro veces al año. La edad, claro. ¿Y tú? El afán, hermano. Se me está sacando el tiempo. ¡Pendejo! ¡Ay, güey! Pero si él les hace irrumpir. Sí, hacerlo. Pues es que son montañas. Sí, es la montaña. ¿Usted cree que, digamos, donde suba Maguito, que es más reconocido, ¿será que hacen mucho escándalo, mucha bulla y le tirarán muy duro, no sé, en términos legales o algo así? ¿Qué piensas? Yo no creo. ¿Tú no vas a defender si nos llegan a molestar? Yo no creo. Ya he defendido a otros. Entonces, vamos. Y con mucho gusto defiendo al que quiera que irrumpa. ¡Vámonos! No, hay que irrumpir. Hay que irrumpir por convicción. Pero sin poner, digamos, en los videos. Cuando las autoridades son ratas, entonces hay que irrumpir. ¿Sí? Cuando las autoridades te dicen una mentira en la cara, hay que irrumpir. Y es que, de hecho, hay publicidad engañosa, ¿no? En los viejos parques nacionales, en el aeropuerto El Dorado, tiene avisos de la vuelta a la sierra. Tiene la foto de la laguna de la plaza. De la laguna de la plaza. Y yo, uno dice, estos hijos de putas. ¿Para qué hacen eso? Uno no puede ir. Bueno, mentiras, mentiras. No, esa es una... Otros. No, o sea, no son hijos de putas. Después de tres cervezas, hermano, uno que... Pues dice la verdad. Vamos a irrumpir por otra. Vamos a decir la verdad. No, no, o sea, hierve la sangre, hierve la sangre, hierve la sangre que estos manes se hacken de los hogares que ellos tienen cerrados. No hay derecho, no hay derecho. Y eso que lleva hasta ahora nueve años. Lo hacen en Instagram, lo hacen en todos los medios de publicidad que tienen, lo hacen. ¿Sí? Y son sitios cerrados. Y los que más publican son los que están cerrados. Es que son los más hermosos. Mire, la Vuelta a la Sierra es una locura. Es una locura. Y bueno, hay que ir a la Vuelta a la Sierra. Es duro, es duro. Son 62 kilómetros. Si es que usted no quiere irse por los costados, porque uno debería decir, oiga, no, váyase al pico sin nombre. Claro. Hágale, hermano, hágale, hágale al pico sin nombre o hágale al castillo, que están de ese lado. Lo que pasa es que yo no he llevado crampones, entonces no hice cumbre, pero son cumbres que no son difíciles, no son técnicas. Pico sin nombre es tranquila. Entrándole por ese lado de la Sierra. Por el otro lado, por el valle, por el sendero. Bueno, pero por ahí está también la aguja, y la aguja es técnica, es roca, es escalada complicada. Está el castillo. El castillo es combinado entre glaciar y roca, y es técnica. Y son técnicas las dos de al lado. El triángulo del sur y otra, no tengo en este momento el nombre. El triángulo del sur. Nosotros llegamos, yo le llegué. Yo le llegué al glaciar a esa, y le llegué al glaciar al pico sin nombre. Los caminé por hacer el daño. Pero también San Pablín y cosas así. Bueno, no, hay que incursionar. El llamado es hay que incursionar. ¿Y cómo era? Hay que irrumpir. Hay que irrumpir. ¿Y irrumpir? Hay que irrumpir. Hay que irrumpir. Y bueno, señor Andrés, ya como para ir redondeando la idea, para ir cerrando, porque ya cumplimos una hora hablando de parques nacionales. Pero es que ustedes no dejan hablar. Y falta. ¿Qué piensa Sergio Galván? ¿Cuál es su siguiente objetivo? ¿Usted sube montañas todo el tiempo? Creo que yo estoy subiendo montañas todo el tiempo. Acabo de llegar de Venezuela. Una montaña que, como siempre nos pasa a los montañistas, subvaloramos. Es una montaña jodidita, hermosa, el pico Bolívar. Bueno, iba yo con una persona que conoce bastante y que tiene experticia. Entonces, hicimos una cumbre bien bonita y caminamos por ahí harto. En diciembre seguramente voy a irrumpir en otro lado. A ver si le logro pegar a la montaña más alta del país, que está cerrada. No obstante, parques nacionales dicen que está abierta, está cerrada. Hemos logrado hacer una buena empatía con los arhuacos. Qué lindas personas. Como les dije, me traje a pasar unos días aquí a uno de ellos. Cunínguma. ¡Qué nombre tan hermoso! ¿Cómo, cómo, cómo? Cunínguma. Es burro chiquito en Arauco. Arauco. No, nada que ver. Es el nombre de Arauco. Es que ese sí es un burro. Ese sí es un burro. Se llama Idel en la cultura blanca y se llama Cunínguma en la cultura arhuaca. Cunínguma. Y yo le decía, viejo, su nombre es muy hermoso, como para que lo cambie. ¡Por Idel! No. Cunínguma. A él lo tuve en la casa, es muy lindo. Él nos sirvió de porteador. Seguramente nos vuelva a servir. Y bueno, hemos tenido buena experiencia con los arhuacos. Los arhuacos son unas personas muy lindas. Con los NASA hemos tenido espectacular experiencia en el Huila. En el Huila. Y seguir haciendo montaña. Yo, mientras me sienta joven y todavía me siento joven, a pesar de que no lo soy, me siento joven y seguir haciendo montaña, hermano. Y hasta que parques, cuando le hagan una lobotomía a la gente de parques, sí, o no sé. O choques eléctricos, que les receten el cerebro y que ellos entiendan que los parques son para la gente. ¿Será que Julia Miranda ve el video? No creo. No creo tampoco. Mire, yo le escribí a Julia Miranda con ocasión. O sea, cerraron la vuelta a la sierra y de alguna manera ellos dijeron, cerramos porque vamos a comenzar a hablar con los UWA para ver cómo la abrimos. Llevan 10 años y no han movido un lápiz. Han hablado harto. No han movido un lápiz. Están todos borrachos. Y me contestaron. Yo les dije y les eché vainas. O sea, les dije muchas cosas. Y quien me contestó es retrasado mental. ¿Sí? Es que Julia Miranda tampoco tiene buenos asesores. O es retrasado mental o es cantimblas. Porque se demoraron tres hojas y no dijeron nada. O sea, tengo la carta y es una vergüenza. O sea, yo digo, o sea, pero todo eso lo digo y lo digo con la boca llena. Es verdad. Se puede confirmar. Tanto como la mentira de Julia Miranda. Se puede confirmar. ¿Cuál fue la demanda que usted le impuso a ellos? Tengo una demanda que no se ha decidido, que en este momento está en el Consejo de Estado, con ocasión al tema glaciar. ¿Sí? O sea, con el tema del 2016, el del partido de fútbol. Y esa cerrada. Esa es una acción popular que perdí en primera instancia en el tribunal superior de Tunja. Y ahora tenemos esa misma que está en el Consejo de Estado. Lleva tres años. La verdad es que no le tengo mucha fe. Pero bueno, esto tiene que ver más un poco con la, con la qué, con la, con mi idoneidad como abogado. No he sido capaz de tumbar esa berraca decisión. Por eso me he metido en la montaña. No tiene tiempo. Sí, hermano. Es que así grabes también. Hermano, yo tengo que conseguir recursos para poder ir a la montaña. Se me cayó la mano. Y yo trabajo de eso y de eso vivo. Se puso pesado. La montaña, la montaña. Julia Miranda. Quieto. Julia Miranda. La montaña es costosa. Entonces toca sacar plata y conseguir plata. Entonces yo sigo trabajando y soy independiente y eso me da alguna libertad para pasear. Uno aparte decirle a la gente que irrumpan. ¿Sí? Irrumpan. Sí. Que irrumpan la montaña. Hay que incursionar. Esa miércoles incursión. O irrumpir. Con que irrumpan dos de los que ven. Ya está bien. No, perdóneme. No, perdóneme. Mire, con ocasión de esos tres videos, de esos tres videos, me ha llamado gente. Me llamó un coreano que no hablaba ni miércoles. Vino acá y hizo la vuelta. Espectacular. Pero mucha gente de acá también me llama y yo les digo, mire, haga esto, esto, esto. Este le ayuda, este le ayuda, este le ayuda. Porque hay mucha gente que ayuda. Porque no estamos haciendo nada malo. Porque quienes hacen malo son las autoridades. Bueno, no las autoridades. Parques Nacionales Naturales. Julia, mira. Más específicamente. Julia, mira. Bueno, Andrés, ya para despedirnos ahora sí, ya para decir chao a este hermoso podcast. Pero no me dejaron hablar, hermano. Perdón. Faltaron unas montañitas por ahí, por ahora. ¿Qué le diría a nuestros hermosos oyentes? Hay gente que camina como hay gente que nunca jamás ha salido a caminar. ¿Qué le diría a usted que empezó ya también como una persona grande? Yo pensé que también, o pensé que sí. No, no, no. Una persona ya desarrollada. Con la cédula. No, es que yo sé que hay gente que nos ve que tiene por ahí 30 años y dice, no, ya. Mire, hermano. Mire, lo mejor que me pudo haber pasado fue Galván Rey. Pongamos una foto de Galván Rey. Lo sacó de las canchas. O sea, no, es que Galván Rey. Lo llevó a la Galván Rey y empecé a romper. Me sacó, mírelo, ahí está. Véalo con esa carita que lo mire. Es que casi no lo sacó de acá. Galván Rey me dijo, váyase a hacer montaña. Yo me dediqué a hacer montaña a los 52 años. Y mi vida cambió, realmente. Porque hoy en día no soy ningún pro, para nada. Pero hago ejercicio. Me levanto con qué hay que hacer, hermano. Me siento mejor. Solo cuando me entrevistan me tomo unas cervezas. Solamente. No hay tercer tiempo. Ya no hay tercer tiempo. Ya no hay tercer tiempo. Y bueno, no, la naturaleza y caminar, las cumbres. Los senderos, todo eso es, no solo integrarse con la naturaleza, sino fundamentalmente vivir bien. Y tener buenos momentos. La montaña te da buenos momentos, sobre todo. No. No te jode. El sufrimiento es ahí un condimento. Sí. Qué bonito. Uy. Muchas gracias, señor. ¿Vamos a ir al Cocuillo o no? Vamos a la vuelta a la sierra, sí, señor. Ahí cuadramos fechas internas y rompimos todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Hay que cultivar este espacio para nosotros los montanistas. Yo siento que ustedes lo son. Entonces, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Espectacular.